Con más de 25 años dedicándose a uno de los productos más demandados del mercado, Aperitivos de Aña Vieja ha recibido el Premio PyME del Año 2021, un galardón de la Cámara de Comercio, Iván Cosantander. Nos dedicamos esencialmente a la fabricación de snacks. La mayor parte son las patatas fritas, que tenemos en aceite de oliva, en aceite de girasol, ecológicas, con diferentes sabores, y además también fabricamos palomitas de maíz, palomitas para microondas, cortezas de cerdo. Esta empresa ha tenido que reinventarse con la pandemia y la crisis en la hostelería, fomentando sus ventas en tiendas físicas y por internet. Actualmente estamos exportando a 19 países, lo que supone un 40% de la producción de patatas. Nuestros principales clientes están en Europa, pero recientemente hemos empezado a vender en Arabia Saudí y en Japón. Ubicada en la provincia de Soria, una de las más despobladas de toda Europa, esta PyME cuenta actualmente con 20 trabajadores y pretende continuar ampliando plantilla para sus nuevas iniciativas. Hemos terminado un proyecto de innovación junto con el CEDETI, que ha consistido en desarrollar nuevas freidoras para poder reducir la acrilamida, que es una sustancia que se forma cuando fríes productos con alto contenido en azúcar a altas temperaturas. Para desarrollar este proyecto, Aperitivos de Aña Vieja ha recurrido a la financiación. Gracias a la ayuda del Banco Santander, hemos podido adquirir nueva maquinaria, estar a la última en procesos productivos. El compromiso con el medio ambiente, reduciendo la formación de residuos en sus productos y la apuesta por la calidad artesanal para destacar sobre las grandes empresas, son los pilares de esta PyME soriana que sueña conseguir expandiéndose.